Pronto, pronto saldrá GTA VI, de momento para las personas que quieran seguir jugando GTA V pues bueno vamos a ver que tal es la experiencia del modo online en la pasada generación ya que sigue siendo uno de esos videojuegos que está dando mucho de que hablar ya que próximamente GTA VI en el año 2025 pues está próximo a su lanzamiento así que de momento tendremos horas y horas de diversión en GTA V online y en este caso lo estaremos probando una revisión rápida de lo que es Xbox One X para jugar a este videojuego en su versión online así que bueno chicos quédense porque vamos a estar analizando todos los detallitos rendimientos y gráficos y la experiencia jugable pero antes de empezar no te olvides del patrocinador del canal KFan.com obtén tus licencias de Windows 10, Windows 11 y Office a un muy buen bajo precio recuerda que si no piensas cambiar las piezas de tu PC un largo tiempo estas claves OEM van a ser perfectas para ti así que bueno aquí les dejo el código de descuento MFM50 para que lo utilices y obtengas un 50% de descuento y aquí abajo te dejo los links para que los puedas comprar fácilmente así que bueno sigamos con el video ya volviendo al tema pues estaremos hablando de esta versión sobre todo de la Xbox One X ya que recordemos que esta consola pues en su tiempo marcó tendencias pero a día de hoy tiene un gran problema esta consola ya que pues es una versión que realmente yo creo que pasa bastante desapercibida y muchas personas pues quizás no la toman como una primera opción sobre todo por su precio teniendo en cuenta el precio de la consola yo creo que el juego obviamente si cumple mucho las características obviamente para ser un bien videojuego así que vamos a ir analizando poco a poco esos detallitos ya que obviamente lo que es el juego vamos a analizarlo primero esto vamos a hablar un poco de la consola porque sinceramente si es una consola costosita obviamente así que bueno primer detallito chicos que es que a nivel de jugadores pues bueno hay bastantes jugadores esto independientemente si es Xbox One S, Xbox One Fat, Xbox One X obviamente los servidores son los mismos porque es la misma versión lo único que cambian pues obviamente sus características de rendimiento y de gráficos que es evidente en esta consola llega a 4K 30 FPS a comparación de las versiones base Xbox One S, Xbox One Fat que llega a 1080p 30 FPS así que hay una diferencia ya que esta versión obviamente no comparte servidores y ni el contenido nuevo que sale para las versiones de GTA 5 Online de Next Gen así que tengamos en cuenta eso ya que ya no recibe tanto soporte aún así pues me refiero a soporte de nuevo contenido porque de momento aún así siguen habiendo eventos importantes que suelen surgir de vez en cuando que ya lo estuvimos viendo en Xbox One y la verdad es que es una belleza que de vez en cuando a pesar de que sea una versión ya un poquito más que edad pues aún así sigue teniendo bastante soporte obviamente es un videojuego que va a morir quien sabe cuándo pues mientras salga GTA 6 yo creo que va a ser una versión bastante vital hasta el año algo que no me ha gustado mucho son las chingadas madres de los jugadores que si hacen un poquito la experiencia un poquito jodida eso ya me lo dijeron en los comentarios y bueno cada rato que entro pasa cualquier cosa loca así que ten tranquilos que eso es no importa eso ya no es el juego sino la misma comunidad que hace un poquito desastroso pero bueno en términos generales la verdad es que es un juego que cumple bueno a nivel de contenido a nivel de jugadores está bastante activo o sea más activo que nunca después la versión de Xbox One pues como son las mismas consolas pues que comparten los mismos servidores pues vamos a estar jugando con los diferentes jugadores y pues bueno una revisión rápida que yo siempre hago en esta consola es andando en el modo libre ya que de esta forma nos vamos a dar cuenta que tal es el rendimiento como vimos la sesión estaba más o menos más de 20 jugadores y pues lo que pasa es que en las consolas Xbox One sobre todo las consolas base Xbox One S, Dubon Fat nos damos cuenta que tienen un rendimiento horrible sobre todo en estas partes en este caso como se pueden dar cuenta pues solo llega a 30 FPS pero también tiene sus ligeras caídas de rendimiento aunque la resolución obviamente en este caso si es bastante bastante más alta algo bueno es que pues el rendimiento si es un poquito mejor pero todavía se notan algunas caídas de rendimiento que bueno no deberían pasar sobre todo en esta consola hablando de potencia no creo que le falte así que bueno yo creo que por ese tema pues es delicado aunque bueno depende la sesión esta ya estoy jugando otra sesión de día y pues en otro server que tiene creo que más jugadores pero pues aún así o sea más o menos responde bien algo interesante no sé por qué vean aquí nos damos cuenta los jugadores que hay hay 17 en esta sesión pública en la anterior creo que habían más pero algo interesante es que cuando estoy jugando con esta cámara así que está un poquito estilo drone nos damos cuenta de que va mejor que jugando con la cámara normal o sea en tercera persona aquí como se pueden dar cuenta esa es la parte que más demanda o sea recursos a lo que es el juego durante y mientras está ejecutando la consola ya que pues no sé siempre ha tenido ese problema la Xbox One la Playstation 4 también esa es la versión que siempre ha tenido el problema que bueno en la versión Next Gen ya se solucionó eso pero tocó volverlo a comprar yo ya los mencioné en la versión de Xbox Series que ese es el gran problema que tiene estas versiones de pasada generación que bueno no tiene sentido como videojuegos como Warzone y Fortnite pueden correr estos juegos incluso con más jugadores y pues llegan en Inclinco Luz o mejor un poco en rendimiento a más de 60 bueno de 60 FPS en esos videojuegos y en lo que es Xbox One al GTA muchas veces va horrible o sea una lástima como es la optimización y como Rockstar a veces ni se preocupa por eso sino que lo dejan así años con el peor rendimiento aunque bueno algo bueno es que esta versión pues va un poquitico mejor obviamente no tiene tantos problemas pero las versiones base pues si de pronto se lo preguntan si tienen ese fallo bastante bastante grave y pues bueno yo creo que aquí ya culmina el tema de lo que es rendimiento lo que es gráficos que yo creo que va bastante decente obviamente es una versión de Xbox One X no tiene muchos fallos bueno tiene alguno que otro caída de rendimiento así que lo que vamos a hacer ahora sí es jugarnos una sesión las sesiones libres es como para ver cómo responde porque es cuando hay más jugadores ahí es donde más se pone lento ya cuando hagamos misiones como se van a poder dar cuenta ahorita pues las sesiones de las misiones son 4 jugadores máximo 8 entonces cuando vamos a jugar de esta forma el rendimiento va a ser impecable así que hay una diferencia entre andar en el modo libre que andar haciendo misiones yo por eso les digo que la versión de Xbox One casi no la recomiendo la versión base por la sencilla razón de que esa consola en el modo libre va horrible o sea en el modo online va horrible caídas de rendimiento muy malas a menos de que también vayan un poco afuera de los santos que ahí sí va un poco mejor pero pues la versión Xbox One Fat Xbox One S la verdad es que va un poco mal el modo libre pero obviamente diferencias como les digo es que cuando ya hagamos misiones como hay menos jugadores solo abremos los 4 en esa sesión porque estamos haciendo una misión pero nos vamos a dar cuenta de que el juego va impecable o sea va a ir muy bien el rendimiento aparte de que pues no tiene problemas de FPS ni nada por el estilo así que la experiencia que es lo que prioritariamente nosotros queremos es jugar bien y que el juego no se nos crashea en el intento así que ahí está la diferencia tengamos en cuenta que el modo libre exige un poco más ya que hay más jugadores se supone en el mapa y pues muchas veces se lentea por eso o se traba o se laguea o como lo llamen o estéis así que una lástima por eso por lo menos las versiones bases las que más sufre en este caso pues las dos formas como lo vayan a jugar modo libre va un poquitico flojito poquitico listo pero en el modo haciendo ya misiones como esta pues nos vamos a dar cuenta de que va excelente el tema del rendimiento así que chicos yo creo que por eso vamos a poder jugar bastante bastante bien la versión de GTA 5 Online como es la misma versión de las otras consolas pues obviamente comparten características similares lo único es que sí obviamente la resolución es más alta y pues nada más o sea de resto es lo mismo las mismas versiones ¿no? una cosa que yo les estaba mencionando al inicio del video que la consola es muy cara es un hecho de que esta consola sigue siendo muy cara y pues esta versión yo hago este video más que todo como para las pocas personas que de pronto quieran comprársela o de pronto la tengan o no sé cualquier otra idea que ustedes piensen sobre GTA 5 en la Xbox One X porque es que es una versión que realmente va a pasar mucho desapercibido más que todo porque es una consola que realmente en su tiempo o sea marcó tendencias pero a día de hoy es una consola que tiene muy poco público o sea así como que es un público muy específico ya que pues esta consola realmente es bastante costosa y vale lo mismo a veces o más que un Xbox Series S en este caso en algunos países pues dependiendo el país por lo menos aquí en Colombia vale más que un Xbox Series S usado así que incluso pues sale mejor comprarse un Xbox Series ya que pues tiene la capacidad de jugar la versión X-Gen muchos juegos AAA nuevos que en este caso ya no salen para esta consola es una lástima porque pues potencia de pronto pueda que tenga un poquito pero ya la arquitectura se va quedando un poquito obsoleta así que esta versión de Xbox One GTA V va a pasar bastante desapercibido la verdad es que este video lo hice para las pocas personas que pronto piensen en jugarlo porque realmente o sea a nivel de gráfico rendimiento te va a cumplir en todos los aspectos lo único negativo es que la consola es muy cara listo si de pronto piensas jugar GTA V comprarte la consola si te motivas porque hay mucha gente que se motiva viendo un video ¿no? dice no bro me entré a ver un video del Fortnite o del Apex Legends o de cualquier juego y dice no pues si corre una chimba en la Xbox One yo hoy me la compro dicen ¿no? o si corre bien en GTA pues yo me la compro y ese es el otro problema porque pues yo también sé que pronto algunos los incentivo a comprar consolas a partir de pronto de un video así como este listo así que pronto por el tema del precio de la consola tenemos que hablarlo porque es que seguramente muchos van a ver que obviamente ve excelente 4K 30 FPS todavía tiene jugadores o sea va muy bien en cuanto a todo pero el problema de esta versión para Xbox One X es que la consola es cara ¿listo? así que teniendo eso como objetivo pues la versión de Xbox Series va un poco mejor tiene obviamente nuevo contenido en X-Gen modos gráficos diferentes por si de pronto quieren darle un toque diferente obviamente no llegan a 4K pero obviamente se llega a ver bastante mejor incluso que la versión de Xbox One X aunque bueno más o menos mejor en cuanto a tecnologías nuevas que le han metido a la versión X-Gen porque de resto la versión de Xbox One X o sea a comparación de la versión de series que valen lo mismo las consolas pues no es que haya mucha diferencia tampoco lo único es que si tenemos gráficos la Xbox Series en este caso no tendríamos pero pues yo creo que la Xbox One X compensa con otras cosas como la resolución que uff es una belleza para jugar esto en un televisor 4K de 50 pulgadas y pues obviamente a nivel de contenido pues la versión de series por eso es que les digo que esta consola pues yo creo que puede pasar un poco desapercibida pero aún así si se motivan de pronto a jugarlo pues la verdad es que no se van a decepcionar porque es una versión de que va muy bien tiene obviamente todas las características de las versiones de Xbox One buenos jugadores cantidad de contenido pues bastante grande todavía una problemática que si yo veo es más que todo para los jugadores es que tengamos en cuenta o sea yo soy un jugador que ya vengo de la de la viera escuela como quien diría yo vengo jugando este juego desde el Playstation 3 y pues a día de hoy o sea si ustedes son muy nuevos es mejor que no compren esta consola o sea mejor que no la compren ni vayan directamente por la versión de Xbox Series S es mucho más recomendable en serio en términos de jugabilidad obviamente a nuevo contenido y la posibilidad de jugar GTA 6 porque es que esa es la cruda realidad pero aún así si ustedes ya pues o sea ya van tiempo recorrido así como yo yo la verdad me compré esta consola más que todo por los videos y pues por darme ese gustico de decir no tengo la Xbox One X también porque es que es una consola que mucha gente quizás la ve y la quiere tener sino que no se la permiten porque es que a nivel lógico o sea si uno le tira lógica a esto no tiene sentido comprarse a día de hoy un Xbox One X porque es que la serie como les dijo está canibalizando el mercado de la Xbox One o sea es que es la verdad y la Xbox One X obviamente tiene puntos muy positivos que a día de hoy también los puedo decir o sea Fortnite Warzone van excelentes incluso pues a veces mejor que la serie o sea una locura de no creérsela entonces como que yo la verdad siendo crítico con esto pues lo que quiero decir es que los jugadores nuevos prefiero en serio que vayan por la versión de series o sea por la Xbox series y si se motivan a comprar una consola a partir de un juego mejor que lo hagan así que obviamente que se vayan por esta consola pero igual si ustedes ya son veteranos y quieren comprarse esta consola por alguna razón extraña no sé y no les importa el precio pues tengan en cuenta que el juego les va a ir muy bien o sea no va a ser nada mal o sea a nivel de contenido todo está muy bien como lo revisamos está muy bien entonces esos dos son los dos puntos de vista finales que les quiero decir porque es que es la verdad chicos si son nuevos en serio no cometan el error de comprar esta consola porque realmente pues o sea si ya te gusta demasiado cómprala pues yo digo que no pero siendo un poco adjetivo en serio que la versión de series tiene muchas ventajas como ya lo revisamos en el anterior video incluso por aquí les va a estar saliendo la tarjetita para que lo chequen a ver pues que regularmente o sea la versión de Xbox Series S pues ya no va a ser bien en GTA 6 y pues para comprarse esta consola y ya no más viene GTA 6 pues yo creo que no sale mucho a cuenta o sea sale mejor comprarse el series y esperar a que salga GTA 6 mientras van disfrutando del juego que está muy buen de precio por aquí les dejo el link en la descripción por si lo quieren comprar polineo esto es súper bueno de precio incluso pero bueno ese es el video incluso que yo quería terminar con esta conclusión ¿qué pasará con GTA 6 en Xbox One X? ¿listo? esa es una gran pregunta que yo pues me la habían hecho o sea si será que es posible que llegue ese juego a esta consola porque o sea a nivel técnico puede que llegue a 1440p o a 1080p o a 1080p o a 30fps o sea no es que pidamos una locura pues yo lo digo así como random o sea un comentario random porque también me lo dejaron a mí igual quisiera ver en la discusión aquí ustedes que piensan sobre eso porque es que viendo los juegos que ha corrido esta consola como Retro Redemption 2 que corren a 4k 30fps y van una belleza o sea Retro Redemption 2 posiblemente pues quien sabe si saquen una versión de GTA 6 para Xbox One pues por Xbox One X y Playstation 4 Pro puede ser de que lleguen pero es que son consolas que son muy reducidas o sea su mercado es bastante pequeño a comparación de las versiones base como Playstation 4 Fat o Xbox One X o Xbox One S que diga Xbox One Fat que obviamente vendieron más consolas que las consolas Pro como quien diría entonces como que no sé la Xbox One X y Playstation 4 Pro pues a nivel de potencia puede que los lleguen a correr aunque quien sabe yo nomás supongo cosas yo nomás digo eso porque es que ya nomás llega GTA 6 y pues no sé si sea buena idea por lo menos como les digo comprarse esta consola para jugar a GTA pues o sea ya es mejor desde ese punto de vista si les gusta mucho GTA directamente tírense o sea por un series o sea no cometan el error aunque esté muy bien en todo lo que miremos o sea está excelente o sea no le puedo tirar nada negativo lo único es que si la consola ya para el próximo año pues ya no va a tener vigencia porque ya sale GTA 6 y quizás GTA 5 muera o quien sabe eso ya el futuro es uno supone nomás cosas pero esa sería la gran pregunta del momento listo yo ahí les dejo la pequeña conclusión para que lo analicen reflexionen un poco y pues bueno a pesar de todo lo que hemos dicho pues la verdad es que Xbox One X sigue sorprendiendo como van los videojuegos si en su tiempo ya lo hicieron porque si lo hicieron solo que ahora es un poquito costoso comprarse esta consola pues por ese tema no sé si valga la pena porque ya se viene GTA 6 y si lo vemos bien pues la Xbox One X no lo va a correr de momento quien sabe si algún día pues Rockstar lee por sacar una versión de GTA 6 para Xbox One ahí si estaría chido porque esta consola podría correrlo muy bien creo yo más o menos igual un poquitico superior que una versión de Xbox Series pero bueno de momento la prioridad va a ser las consolas de nueva generación así que bueno chicos espero que les haya sus triviaso igual pues piénselo yo ahí les dejo mis puntos de vista igual ahí si vale la pena o no como siempre les digo eso ya depende de ustedes de su presupuesto obviamente de lo que a ustedes les gusta o sea si les gusta la consola y les llama mucho la atención pues obviamente es excelente para muchos títulos a día de hoy pero ya saliéndonos un poquito del tema pues yo creo que yo creo que ya valió madre wey ya valió madre no ya se nos tiene GTA 6 y pues la verdad es que yo me gusta ser muy sincero o sea me gusta ser súper sincero en este tema de las decisiones pero bueno aún así si tienen la consola chicos disfrútenla que aún así el juego va muy bien o sea a nivel de contenido o sea está en óptimas condiciones o sea este juego o sea hablando solo del juego me doy cuenta de que va muy bien en esta consola o sea van las mil maravillas lástima GTA 6 que no vaya a salir porque ahí sí podría ser una opción de que para que vayan jugando porque es que si son nuevos es una buena opción para que lo jueguen de una buena calidad porque va muy bien o sea buena calidad gráfica buen rendimiento buen contenido o sea una versión en totalidad bastante buena es el modo historia y algo bueno es que esta versión de Xbox One es mucho más barata que comprar la versión de Xbox Series que es un poco más costosa pero bueno si salvo por eso por lo que ya no va a salir GTA 6 para esta consola pues me pone un poco en duda y pues no la puedo recomendar del todo a pesar de que sea muy buena pero pues yo nomás les digo las cosas ustedes son los que toman las decisiones pero bueno chicos como les digo esta es una versión y quizás este video también pase bastante desapercibido por la sencilla razón de que pues esta consola pues casi todo el mundo no la opta como prioridad porque es una realidad listo para los pocos que estemos aquí viendo esto chicos en serio que vayan directo por un Series es lo mejor que van a poder hacer en mucho tiempo si les gusta GTA porque ya se viene GTA 6 y pues al menos en Series se supone que va a correr por ahí me dijeron bro la Series de en serio no va a correr pues eso dijo Rockstar en su comunicado pues ojalá sea cierto ojalá sea cierto porque pues ya estamos ahí a la espera y al menos Series ese pues entra dentro de las consolas de nueva generación aunque obviamente con sus limitaciones ya veremos a ver cómo será la optimización porque eso sí ya es mera optimización como ya muchas veces Rockstar no lo ha demostrado pues obviamente hacen un excelente trabajo en sus optimizaciones ya lo vimos en Red Redemption 2 como corre en esta consola de bien o sea una consola viejísimo mundo abierto inmenso y hemos visto como juegos de nueva generación que van horribles o sea unas texturas horribles unos pinches juegos horribles que incluso ya lo estuvimos probando que hacen en el canal un juego como el Monster Hunter Wilds que o sea es una cosa o sea probamos una beta pero es que eso así da o sea da pena ajena en serio ver eso y eso que está corriendo en serie o sea y como Xbox One X corre juegazos como Red Redemption 2 obviamente hay niveles pero no sé ahí es donde yo me pregunto bro la pinche optimización hace maravillas y pues bueno obviamente los tiempos han cambiado todo ha cambiado y pues no es lo mismo que antes como utilizaban las cosas y a día de hoy pues los presupuestos para hacer esas cosas quizás se queden un poquito cortos así que bueno mis chicos yo me despido espero que les dejo este video y pues bueno ya nos vemos hasta el próximo próximo video chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.